Bueno, queridos amigos, yo quería empezar el programa de hoy con un tema que está petando las redes sociales y es que en muchos casos los que nos gobiernan, los que nos rigen, los que presuntamente se encargan de que las cosas de la sociedad funcionen, pues tienen conceptos raros. Vamos a hablar del caso de la alcaldía de Marchena, España, ¿vale? Donde está de regente María del Mar Romero, que es la alcaldesa, mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español, OPSOE, ¿vale? Por la señora alcaldesa, la ha liado un poquito porque su policía municipal ha sacado una normativa, evidentemente, del ayuntamiento, en la cual dice que está prohibido alimentar a los gatos de la calle bajo pena de multa. Bien, yo quería decirle a la señora alcaldesa que le preguntamos que si esto era cierto, se lo preguntamos desde este programa, nuestra productora Beatriz Ramos, y la señora alcaldesa contestó. Atención, ¿eh? Que esto tiene... Hay que hacer un estudio del texto. Las colonias de gatos son mínimas en el municipio y localizadas, y se dan en zonas en donde se detectan conductas de algún vecino o vecina que los alimentan dejando las calles recipientes con restos de comida y agua. Lo estoy leyendo textual, ¿eh? Esto es verbo fluido. O sea que, según la alcaldesa, los gatos salen donde hay malas actuaciones de los propietarios, ¿vale? O sea, los gatos no nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, en Marchena nacen cuando hay alguien que pone comida en la calle. O sea, el gato no existe y de repente hace como un pólipo, sale en mitad de la calle y ya es un problema. Luego dice otra cosa muy interesante, que hay que evitar esta costumbre antirreglamentaria y, esto es flipante, antinatural, antinatural. Evitar así la formación de pequeñas colonias en zonas residenciales y conseguir que la alimentación y población de gatos sea natural y no artificial. Tócate las polainas, Mariano. Antinatural, artificial... Bueno, el caso es que sigue hasta los límites más máximos que dice. Los gatos saben cómo obtener el alimento. Evidentemente, tienen un libro de Arguiñano en el cual les dice cómo cazar a un gato que ha estado en una casa durante mucho tiempo, lo han abandonado, se ha quedado en la calle y, según la alcaldesa, ellos saben alimentarse. Señor alcaldesa, con todo el respeto, no tienen ni puñetera idea y si le ha asesorado a algún veterinario del consistorio, le recomendaría que se estudiara un poquito más las dinámicas de población felinas en las ciudades y cómo controlarlas, cómo se hace en todo el mundo. Quizá Marchena no tiene parabólica para ver la información around the world. Y lo más fuerte de todo este tema es que esta mujer también tiene una costumbre muy mala que es ser un poquito desagradable. Quizá en esto nos parezcamos. Acusa a sus vecinos de guarros y les plantea, flipate tú, la señora alcaldesa, le plantea a los señores del pueblo y señoras del pueblo que si no dejan de ser guarros que va a plantear una huelga de limpieza. La alcaldesa... No va a recoger la basura. Ahí está. Pero esto es como... podría definirse como el estilo Ábalos. Aquí manda mi... ¿vale? O sea, tienen ese estilo. Y ya para finalizar, querido Sergio García Torres, director general de Protección Animal, recién nombrado. Esta mujer de mayoría absoluta en Marchena del Partido Socialista Obrero Español, creo que estáis gobernando con ellos a medias. Quizá Sergio debería darle una llamadita y explicarle a esta mujer lo que son las colonias felinas, lo que es natural, lo que es antinatural y que dejen de decir memeces. Insisto, estamos perdiendo el tiempo. Y otra cosa, querida alcaldesa, por último. Léase usted el artículo 337 y el 337 bis del Código Penal y a lo mejor se da cuenta de que lo que está haciendo podría ser penal. Para usted, para su ayuntamiento, porque está incurriendo en un maltrato injustificado de unos animales que dependen de usted. Maltrato injustificado, señora alcaldesa, es, por ejemplo, no cubrir las necesidades fisiológicas y etológicas de la especie responsable de usted, de los gatos. Penal, enfermedades, malnutrición y posible muerte. Penal, maltrato animal, alcaldesa, infórmese que no vale esta es mi... y hago lo que me sale de la... No, hay que enterarse y cumplir con las normas. Otra cosita, la última. Tenga en cuenta que hay una entidad que se llama Fundación Mascoteros que está dispuesta, y ya lo está haciendo, a enterarse más legalmente del tema para denunciar esta injusticia aberrante de un consistorio votado y con mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español que tiene gobierno en coalición con Podemos y que quieren defender a los animales. Si quiere, me lo explica, o si no, que me lo expliquen sus socios. Podemos. Seguimos.